Ya está en la casa uno de esos especialistas que comentamos hace un momento. Está Yushu. Está Yushu. Está Yushu. Es Yushu Albuena. Hoy dijeron que iban a hacer lo que querían conmigo. Sí, yo lo que le conté a Jesús es que además del tema que él traiga, hoy estamos en modo, hacemos lo que queremos con el que le hacemos las preguntas. Por ejemplo, nos vino una nutricionista y le hablamos del Viagra, porque somos así, somos rebeldes. Así que por ahí hoy te preguntamos qué opinas de la deuda externa, qué opinas del futuro presidente de Panamá, cómo ves al canal, cómo ves la curva de la relación de Panamá en la clasificación de la CONCACAF. Oye, pero queremos que él nos inicie primero con sus estrategias. Ok, ok. Me siento intimidado. Cuéntame, Yushu. ¿Hay algo nuevo para el 2022? Totalmente. Un año nuevo. Bueno, también, aparte de eso. Miren, hay muchas estrategias de marca personal. Las personas que dicen, quiero darme a conocer en redes, que otras personas sepan lo que hago, mis servicios. Hay muchas cosas que pueden hacer. Efectivamente, vienen algunas estrategias para el 2022. Hemos hablado aquí de todo. Metaverso, que lo hemos hablado bastante. Hemos hablado de filtros y otras cosas. Y lo que traigo es una compilación, un resumen, de algunas estrategias que se han usado este año, que se van a seguir usando el otro año. Y, por supuesto, al final hay una invitación. Ok. También. Ok, me parece. Pero, bueno, me traje algunas imágenes que vamos a empezar a utilizar. Ok. La primera tiene que ver con, obviamente, la primera estrategia de la que voy a hablar hoy, que tiene que ver con todo el remix que hemos hablado también en programas anteriores. La fuerza de los reels, el hecho de hacer videos compartidos, cómo estos tienen un tráfico como tal. Y, hablándoles un poquito de números, que no sé si por allí ya viene alguna imagen. Sí, la están buscando. La están buscando. Está en el horno. Buscando. Ya va a salir. Está en el horno. Va a salir. Es como el pan. Hasta que no está en tiempo exacto, no lo podemos sacar antes, porque si no, sale feo el pan. Ah, bueno, está bien. Ya sale. Ahí está, mira. Miren, hay dos casos que yo les había comentado la otra vez, pero casos tengo muchísimos. Tú pusiste algún TikTok mío aquí, ¿no? Un TikTok tuyo, no, no. Ah. Repete, repete. Hablaste de mis TikToks antes y dije, no me expongas en vivo, por favor. Miren, tengo muchos casos, tanto de personas como de empresas. Ahí pueden ver el caso de Tania, que la conocemos. Tania empezó a publicar, como todos sabemos, ella es profesora de modelaje, también habla sobre lenguaje corporal, y cuando Tania empezó a utilizar Reels para hablar de lenguaje corporal, su cuenta literalmente se explotó. Se disparó. Creció como 40 mil seguidores en dos meses, orgánicamente sin pagar publicidad, y esto es porque se conectó con lo que hace más la información de Reels. Pero no solamente a Tania le ha pasado, o si se fijan, aquí también en Panamá le ha pasado a Marisela. Marisela empezó también a conectar un poquito más con lo que ella habla, lenguaje corporal. Ahí tiene un reel que tuvo 400 y algo mil de reproducciones. El de Tania tuvo 2.5 millones de reproducciones. Madeleine también lo que dice. Madeleine también lo trabaja. Entonces, es la fuerza de este tipo de contenidos, y les voy a contar un poquito más. Hay una empresa con la que yo trabajo, que habla, o su tema es el concreto, no es marca personal ni siquiera, solamente es concreto, concreto estampado, está en Chorrera. Y esa marca, solamente hablando de ese tema, mostrándole los antes y después productos en Reels, ha tenido hasta Reels de 500 mil reproducciones. Y por supuesto, personas que le preguntan por sus servicios. O sea que en este punto, 2022, si nosotros no estamos haciendo Reels, o no estamos haciendo TikTok, o no estamos haciendo posts en TikTok, debemos reconsiderarlo, porque es un contenido gratuito, que, ojo, ya se puede monetizar por Reels, ya vinieron unas pruebas beta. Ah, porque hay gente, eso te iba a decir, hay gente que es YouTuber, que hace contenido en YouTube, sabemos que aquí en Panamá tal vez no paga bien, probablemente, o sea, no sea algo que sirva mucho monetariamente, pero hay YouTubers que están en México, que están en España, que generan mucho dinero con YouTube, que dicen, hago un Reel, tengo unas visualizaciones abrumadoras, hasta más que en un YouTube, pero no genero dinero. Entonces, por eso, hay muchos que no lo querían hacer. Ya eso va a cambiar. De hecho, les voy a decir, tengo una cliente amiga de muchos años, que también trabaja con temas de comunicación, está en Miami, ya tiene su cuenta de Reels y ya está monetizando por Reels. Esto es totalmente real. Debe llegar acá, definitivamente. Va a llegar acá. Sí, va a llegar acá con un 1% de lo que ganan en Miami, porque acá no llega el dinero. Tú sabes que aquí, o sea, yo puedo hacer un video de YouTube y lo ven un millón de personas, aquí en Panamá lo que yo gane va a hacer muchísimo menos de lo que gane en España con un millón. Claro, te paga, pero menos eso. Totalmente, totalmente. De hecho, ya me dijo, Jesús, ya lo publicé ayer y pues ya tiene un acumulado como de 130 dólares. Allí guardaditos, que bueno. Bueno, bueno. Bueno, ahí están. Imagínate la medida que va subiendo eso hoy en emoción. Total, para la gente que está haciendo Reels, bueno, ya viene una oportunidad con eso. Y eso me lleva a la 2, a la siguiente imagen, que viene por aquí. Me siento como una exposición. Me gusta, a mí también me gusta. ¡Profe! Profe, la siguiente. Miren, esto quizá no es tan popular, pero les puedo decir que mi experiencia asesorando a marcas personales tiene demasiado poder y es hacer videos promotes. ¿A qué me refiero con eso? Lo nuevo del mes de Netflix, por ejemplo. Sí, exactamente. O de cualquier tema, ¿no? Totalmente. Si tú tienes un tema que es interesante, tú puedes grabar un video de 60 segundos máximo, lo puedes hacer en formato horizontal, le metes publicidad, objetivos de visitar el perfil, los promotes podrían funcionarte para eso y crecer. Ah, pero tú dices promote pago de publicidad. Promote pago. Ah, porque hay mucha gente que hace, por ejemplo, servicio, que presta servicio, que creo que es lo que linkearon las primeras que pusiste, que a mí me gusta. Y es cuando tú tienes algo que le puedes ofrecer a la gente. Y lo que haces es darle un servicio además de lo que tú haces. Por ejemplo, yo tengo mi TikTok y no le estoy dando el uso que debería. Hasta me han escrito de TikTok por Instagram para ver si quería trabajar, o sea, cómo quería darme tips para trabajar mi TikTok. Yo hice un par de videos cómicos con Carolina o solo y ya, pero hay gente que tiene un servicio para dar. Voy a dar ese ejemplo, lo que tú decías, gestos de las personas demás. Tú pones eso súper interesante para el que mira TikTok. Hay que acordarse que TikTok es como mirar la tele y hacer zapping. Así es. Entonces, sirve además de que es una persona conocida, te da un servicio, entonces empezás a generar los seguidores y las interacciones. No, de las cosas que te gustan, es decir, clases y demás también, por lo menos. Esos videos que uno ve de información, de cosas que reptilianos, que no sé qué, que el apocalipsis y estas cosas. Esas son las cosas que a ti te gustan y por eso te llegan. Sí, no, me gusta verlo, es verdad, no sé, es como, no sé, me parece interesante, pero lo que me llama la atención es cómo arman todo y le ponen el efecto y demás y agarra y se dispara las reproducciones y los comentarios que, claro, ahí ellos generan porque estamos hablando videos pues de otras que viven por el país. Tú vas a su Instagram 5.000 seguidores, vas a su YouTube no tiene, su Facebook no tiene, pero en Instagram tiene 2 millones, en TikTok tiene 2 millones. ¿Por qué? Porque se hizo por ese servicio famoso en TikTok o famoso en TikTok. Hay muchos. Totalmente, y lo mismo en YouTube. Yo sigo a un YouTuber que es súper conocido, me encanta porque... Nombre, nombre, ¿cuál es? Yo-Yo, es de Perú. Ah, ok. Y obviamente... ¿Qué hace? Cuéntanos. Ah, bueno, hace reseña, reseña de anime, videojuegos, pero... Yo creo que Chucho y yo tenemos más cosas en común pero obviamente en Instagram tienen 5.000 seguidores, de hecho no responde, no está muy activo en Instagram, pero en YouTube obviamente tiene cualquier cantidad de usuarios porque esa es su fuerza. Pero hablándoles un poquito de esto, a lo que me refiero es, a veces TikTok o Reels es en el momento que se haga viral o que nuestro contenido vaya a crecer, pero si estamos como que con muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de tener la posibilidad de llegar a más personas con mi contenido, una forma de hacerlo es haciendo promote de nuestro video. Es decir, hacemos un contenido en video, 60 segundos, hablamos que sí de lenguaje corporal o otras cosas que queramos hablar y ese contenido lo puedo promocionar con objetivos de visitas al perfil y puedo llegar a más personas. O sea, es una forma como de poder manipular un poquito el hecho de que llego a más personas quizás porque todavía no tengo mucho tráfico para hacerlo por sí solo entonces me apoyo con publicidad. Ahora, Chucho, la gente lo hace con texto. Usualmente no hablas, no sé si por el corto del tiempo. ¿Cómo así con texto? Es decir, estoy... Subtítulos. Ah, subtítulos, exacto. Que colocas, dices que... Por ejemplo, dices que... Ah, ok, como la Marisela. Ok, la panza no es así, escribes, no es la posición, es la postura. Entonces, dices que... Lo que pasa es que TikTok... O sea, me explico, no hablas, pero pones puro texto. Chichok, chichok. Chichok, que es el chok más chino que es el chino. Es como chuchu TikTok. Es como el chichón mío chucho. El TikTok lo que tiene es que justamente es algo que tú miras a esta velocidad. Tú escuchas cuando te ponen algo de información que es, como tú dices, tú estás viendo algo de reptiliano. Si te escuchas una voz que te locuta algo o estás viendo algo y te quedas. Exacto. Pero si es algo así, está bueno que sea de impacto visual veloz porque es lo que tú ves en TikTok. Si no, lo pasas. Es verdad. Y no le prestas atención. Es cierto. Total, total. Ahí está Chucho, ahí está Chucho. Ahí estoy, ahí estoy. Eso me lleva a la tercera que es las colaboraciones. Justamente... Esta nueva cosa que tiene Instagram. Sí, y totalmente funciona. Por ejemplo, si yo quiero llegar a más personas y quizás no estoy pagando mucha publicidad para eso y no puede que no tengan mucho tráfico, pues podemos también unirnos a otras personas que nos pueden ayudar a crecer. También esto funciona para dos marcas que tienen públicos similares. Por ejemplo, tenemos dos invitados espectaculares que están por allá backstage. Sí, que no paran de hablar entre ustedes los tres. Me encantó. Exacto. Que pueden hacer una colaboración juntos porque tienen temas en común. Exacto. Más muy asociados. Total. Este tipo de cosas se pueden hacer y pues obviamente lo bueno de las colaboraciones es que se fusionan los dos tráficos, ambas cuentas están al mismo tiempo con la misma publicación y lo que va a ser bueno para uno va a ser bueno para el otro también. Ahora, si tú haces este tipo de, por lo menos en Rilo o en TikTok, no garantiza que tu mismo Instagram aumente tan veloz como es en el TikTok, ¿cierto? No, no. No tiene una cosa nada que ver con la otra. O sea, te puede servir, pero por eso yo contaba el ejemplo ese. Hay gente que tiene, yo miro, yo soy, bueno, ahí Chucho ha hablado de los videojuegos, yo soy de mirar mucho Twitch que es la plataforma por excelencia del gamer porque lo que tú ves es gente jugar videojuegos. En general, ya la plataforma está cambiando y de acá a unos años va a ser simplemente un centro de televisión pero todavía está mucho más abocado a los videojuegos y tuve gente que tiene cientos de miles, millones de seguidores o millones no sé, pero cientos de miles y en Instagram no tienen casi seguidores porque el público no está el mismo. Ahí justamente fue donde yo conté eso. yo teniendo más de 300.000 seguidores en Instagram, cuando me volqué a Twitch dije, la voy a romper, en dos días tengo un canal de Twitch, voy a monetizar, la voy a pasar genial y no me miraba ni el loro, estaba solo. Yo le hablaba a la pared y me daba risa porque Carolina me miraba con una ternura y yo feliz, cinco personas viéndome. Bueno, esas cinco personas me dedicaban su tiempo en un comienzo pero no es así. Entonces, es importante también entender eso que por más que una cosa te pueda servir de jalar para hacer otra, hay muchas de las plataformas que no son el mismo público, hay otras que sí, pero hay muchas que no. Así es, así es. En este caso de las colaboraciones pues sí nos puede ayudar pero en la misma red quizás para generar un tráfico directo. Y bueno, eso me lleva a la otra, la que está por allá, la siguiente. La siguiente, la siguiente. miren, son las infografías que sé que están quizás como un poquito olvidadas. A mí esto no me gusta, personal, a mí no me gusta. Sí, pero va a depender de lo que la persona quiere comunicar y eso me recuerda a cuentas como Pictoline que han tenido mucho éxito precisamente por lo mismo. ¿Cuál es esa? Pictoline maneja temas específicos que si política o temas culturales pero lo hace en un formato donde dentro del mismo arte maneja toda la información y va como señalizando a la persona y obviamente ¿qué pasa con las infografías? Dependiendo de la información que se maneja. Que las posibilidades de guardado pueden ser bastante altos porque es una información que condensa todo. Y lo guardas para chequear cuando quieres ver algo. Exacto. Claro, como servicio también porque en este caso yo siento que esto es para mí, en mi opinión, un buzo antiflama de los corredores de Fórmula 1 que tú lo ves y tienen 40 publicidades por todos los otros y ya no leo nada me pasa lo mismo aquí. Sí, como que te mareas. Y sobre todo en una red como Instagram que es chiquito. Hay que tener mucho cuidado. Si yo estoy en Facebook en la computadora y me aparece esto en un banner grande yo lo leo pero ahí lo paso. Es lo mismo que pasa hoy día con muchas personas que quizás no se han actualizado en el hecho de cuando subes una foto ya no es bueno hacer y utilizar ese tipo de Pixar que tú colocabas como cuatro o cinco fotos en un cuadrito. Así chiquitita. ¿Te acuerdas? Ah, cuando hacías en un momento como esos composites que tenían muchas cosas. que eran como collage y tú decías al final no terminabas ni entendiendo cuál era la foto porque eran como miles y se veía como saturado. no se veía bonito. Vete a tus primeros posts de Instagram y fíjate cómo posteaba uno al principio. Exacto, exacto. Pero yo tengo una foto que todavía lo hago. Mi primera foto la borré el otro día y la segunda un café con leche y una media luna. Esa era la foto. Es que Instagram empezaba y uno no sabía qué pasa. Instagram cuando comenzó no tenía historias. Exacto, exacto. Las historias eran de Snapchat. ¿Tú acuerdas que Snapchat aquí en Panamá era popularísimo? Totalmente. Todos usaban Snapchat. 2010 por ahí. Exacto. Pero Instagram es solo para subir tu foto. Entonces, ¿qué pasaba en Instagram? Tú terminabas subiendo fotos coloquiales del casual del día que tal vez hoy no subirías y lo subirías a la historia. Y no había carrete creo que tampoco. No podías. No, no había carrete. Todo era foto. Por eso que metíamos 10 fotos en un... No había ni video. O sea, video al principio no había tampoco. No había. Después llegó el video de 15 segundos. De 15 segundos. La foto era solo el tamaño ese. No lo podías mover. Era todo una locura. Ah, una locura. Ciertamente. Y tenemos cualquier cantidad de fotos X. Nos pasa, nos pasa. Sí. Mire, ahora con los filtros. Habíamos hablado de metaverso, realidad virtual y todo. Y yo la había conversado en otros momentos, en otras clases, programas anteriores. Que los filtros es una forma como de jugar con realidad virtual un poquito, pero con algo que sea personalizado. Entonces, crear nuestro propio filtro también nos puede ayudar a llegar a más personas. Por ejemplo, yo tengo un filtro que es un filtro de arquetipos. ¿Tú lo creaste? Nosotros lo creamos, exactamente. Y que es ese que está allí. Lo voy a buscar. La persona lo utiliza y de una vez le sale como que cuál es su personalidad de marca, pero obviamente aleatoria. Qué chévere. Es que sí, como todos los filtros, la gente se cree que te hace un estudio de facciones y van a estar... Y eso depura mucho crearlo. Miren, hay una cuenta que se llama filtros.instagram. Está en Europa. Es una cuenta con la que yo tengo bastante contacto y comunicación y se pueden enviar y ya después tú tomas el filtro, te metes en una aplicación como Spark Hub, que es el administrador de efectos y ahí sí ya lo subes. Y listo, queda subido en tu Instagram. Si usted quiere hacerlo, le escribe a Chucho por Instagram porque no entendió nada ni usted ni yo, pero usted en su casa le va a preguntar bien los nombres. Pero sí se puede, sí se puede. Es fácil, es fácil. Sí, hemos visto que varias personas lo han hecho. Es viable, es viable. Y ustedes lo pueden hacer. De hecho, Instagram o Facebook en este caso demora unos 48 horas o una semana máximo en aprobarlo. Tú lo montas y se aprueba. Y lo bueno es que ese administrador de efectos te dice cuáles son las estadísticas que llevas. Es decir, cuántas veces han abierto el filtro, cuántas personas lo han visto, impresiones y todo. O sea, qué tanto impacto ha generado. Totalmente. Y ahí hemos visto cualquier cantidad de filtros hasta los Juegos de Calamar tienen su filtro. Claro, y ahora hablando por lo menos así como y yo sé que estamos un poquito cortos pero para cerrar, ¿qué pasa con esto? O sea, cuando queremos por lo menos y estamos agarrando un momento que queremos que genere bastante por lo menos con las historias que hoy es de 10 mil no sé qué vistas y mañana quedan mil vistas. O sea, ¿qué pasa con eso? Esos son los algoritmos de Instagram, ¿verdad? No tiene sentido eso. O sea, yo cada día me doy cuenta más de que la gente interactúa de forma aleatoria porque creo que le llega la información de forma aleatoria. O sea, ya no tiene que ver ni siquiera si tu contenido es orgánico o no porque simplemente impresiona, o sea, llama la atención, ¿no? Sí, miren, hay muchos factores en común o en juego. Obviamente la misma red social, el contexto de lo que se está viviendo en ese momento cuando se hace la publicación, lo mismo, lo que vas a publicar. Siendo marca personal, obviamente hay cosas personales que te funcionan mucho más que, o sea, es como que un tiro al piso colocar algo personal. Sin embargo, va a depender mucho del contexto, o sea, lo que está pasando en ese momento en la red y por supuesto de lo que las personas quieran conversar allí. O sea, hay que ver las noticias de la red entonces. También. Si están teniendo problemas, usted no sabe nada. Yo le solté la mano a los patrones de Instagram, de entendimiento, de lógica. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque pasan cosas muy aleatorias. Yo te lo contaba, Carolina, algo que me llamó la atención. Me fui a dormir como a la 1 o 2 de la madrugada, es un lindo dato, y subí una foto con Carolina y una amiga de Carolina cenando. Y me fui a dormir, tenía mil vistas la historia. Dije, bueno, está abajo, me voy a dormir, chao. Para la cantidad de señores que tengo, no es un número que me parezca elevado. Me acuesto a dormir, me levanto temprano, habrán pasado 7 horas de un horario de madrugada, mis seguidores son casi todos panameños, entonces, no es que tengo seguidores en China que a esa hora están despiertos. Me despierto 13 mil views, o sea, en ese horario, y eso demuestra que muchas veces los algoritmos de esas fotos y de esas cosas que tú subes están ocultos, de golpe los libera Instagram, se los manda a la mitad de tu seguidor y después los vuelve a ocultar, hace lo que quiere. Y no entiendo por qué hacen eso. Y no tiene un sentido ya lógico, porque sí, hay cosas que pueden seguir siendo tan lógica. Claro, si yo subo un podo donde digo, Carolina está embarazada, se va a disparar a todos lados y de golpe Instagram al ver que tiene mucho movimiento lo sigue subiendo. Pero hay cosas que son inentendibles. Ahí es donde lo más importante que entre en juego porque sabemos que estamos trabajando con algoritmos y plataformas de otros es entender que definitivamente si tenemos una marca personal y hay un tema que nosotros queremos que se potencie pues saber cómo irlo trabajando habrá momentos donde tendremos más interacción, momentos donde no, pero las personas siempre van a ir recibiendo el mensaje, que es lo importante y es lo que digamos que también es bueno que las marcas sepan que hay momentos donde vamos a tener muy buenas interacciones, momentos donde no, pero la idea es seguir. O sea, seguir generando contenido. y acá hay otro que ya nos quedamos sin tiempo pero también es que hacer encuestas, hacer todo tipo de cosas en las historias también genera movimiento. Totalmente, totalmente. Es así como mantenerse activo, ¿no? Encuestas, stickers, todo, exacto. Yo tengo un juego con arquetipos también con unas encuestas y pues funciona súper bien pero era respondiendo un poquito a lo que ustedes decían efectivamente, hacer encuestas, subir momentos personales, entre otras cosas. Total. Había quedado otra imagen, creo que ya era la última. La ponemos rapidito antes de irnos. Que era la invitación. Esto es lo que queríamos mostrar por eso. Cuéntanos. Masterclass Estrategias Poderosas para tus redes sociales en el 2022. Con los juegos artificiales. Me gusta que edición marcas personales. Este miércoles, chico, mirá cómo lo digo yo. Este miércoles 22 de diciembre a las 8 pm hora Panamá, Perú, Miami, a las 9 de Venezuela porque tenemos mucho público venezolano. Va a haber sorpresas imperdibles para finalizar el año. Miren la foto de Chucho. Parece un cantante romántico ahí. Debería que la gente se inscriba. Súper, entonces hay que contarse para escribirse. Total, el registro de mi cuenta arroba social chucho y en mi biografía está el link para el registro también. Excelente. En mi página web, así que pueden participar y va a haber sorpresas. Además, bastante precios. Es el miércoles 22. Ya cerquita de las fiestas tienen tiempo. Estén pendientes de las redes de Chucho. Síganlo ya porque les va a servir para todo lo que tenga que ver con las redes. Arroba social chucho y están pendientes de este espectacular miércoles 22. No este, sería el otro miércoles, miércoles 22 para disfrutar este gran evento de Chucho. Chucho, gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias. Una vez más, Chucho. Viste, te sentiste bien. No te tratamos mal. Te tratamos bien como siempre. Está bien, está bien. Pero porque nos quedamos sin tiempo. Esa es la pregunta que le iba a hacer. Chucho, gracias. Gracias, gracias. Un gusto verte.